En plena batalla mundial contra el cambio climático, Estambul se une al esfuerzo global apostando por fomentar el reciclaje. Y lo hace apelando directamente al bolsillo de los consumidores con una medida que además quiere ayudar a incentivar el uso del transporte público. Botellas de plástico y latas a cambio de crédito para el autobús, el metro, el barco y el tranvía es el trato que las autoridades de Estambul proponen a sus ciudadanos. Para ello, estos solo deben introducir latas de refrescos y botellas de plástico en la misma máquina en la que recargan la tarjeta de transporte. Las tres primeras han comenzado ya a funcionar en una estación de metro, aunque antes de final de año el ayuntamiento plantea instalar 20 máquinas más. Se trata del comienzo de una iniciativa que busca fomentar el reciclaje ante las alarmantes cifras de Turquía, donde cada persona genera cada año 90 kilos de residuos en plástico frente a la media en la Unión Europea de 72 kilos por persona y año. Gracias.